No se preocupen Yo acá solo lo que dije, fue como Afirmación, eh... Pregunta Pero entonces nada más, me ven un chancecito por doctor Más que no llego, madre Yo dije como Afirmación, pero esto fue como pregunta Si, por eso, madre Soy una mierda No se preocupen No se preocupen No se preocupen No se preocupen